Quédate otro rato más Que no sé si tenga un motivo para acelerar Pero lo podemos inventar Y otro yo no te va a caer mal Yo sé que a ti nadie te espera en tu casa Hoy puede pasar lo que por tu mente pasa No tengas dudas que para la cruda Tengo la receta de mamá Échale el limón con sal Que nada malo va a pasar Y si pasa algo No la pienses tanto Que nadie se va a enterar Aún no somos nada Pero tú no serás Será que te gusto Y por eso te quedas Échale el limón con sal Que hoy te voy a confesar Que no soy perfecto Pero a ti te quiero Mucho más de lo normal A esa boca perfecta Yo nada le quito Pero mejor se te vería Si le doy un besito Ay, Kishi Nodal Pasa la receta Cristian Que nadie se va a enterar Que nadie se va a enterar Si le doy un besito Si le doy un besito No le doy un besito work klar Gracias.